¿Qué es la didáctica de la matemática para la educación primaria e inicial? Estamos con Antonieta Ferro, ella es doctora en educación. Durante muchos años ha trabajado enseñando todo lo que es la didáctica de la matemática para educación primaria e inicial. Y hoy vamos a conversar sobre este tema. Bienvenida, Antonieta. Hay muchas cosas que queremos saber como docentes, como papás, muchas ideas erradas que a veces tenemos, ¿no? Y quisiéramos que hoy tú nos ayudes un poco a aclarar. Y una de esas ideas es esto, ¿no? Creer que un niño que cuenta hasta 100 es como un indicador de ¡guau! ¿Cuánto sabe? Es un indicador, si cuenta hasta 7, que ha avanzado en el aprendizaje de la matemática. Recitar la cantinela de números hasta 100 no significa necesariamente que el niño sabe enumerar. Y esto es lo importante. Enumerar es saber exactamente cuántos elementos, ¿no?, tenemos ante nosotros. Por ejemplo, si el niño tiene un mazo de 52 cartas, es importante que él diga, estas son 52 cartas. Si tiene una cartuchera de lápices de colores, es importante que él sepa, aquí hay 36 lápices. O si tiene un ciento de huevos y le digo, se para 85, es importante que lo sepa hacer. Pero todas estas competencias no son adecuadas para los 5 años. De modo que si él puede, si bien puede recitar la cantinela de 1 a 100 y a veces correctamente, no necesariamente él puede entender la indicación que le doy cuando le digo, cuenta este mazo y dime cuántas cartas hay, ¿no? Sepárame el tal número de botellas o cuéntame estos lápices. Contar, recitar la cantinela es algo diferente a enumerar. Lo importante en matemáticas para el avance es saber enumerar. Entonces, si nos contentamos con lo que inicial comienza a enumerar hasta 10, hacemos un avance mucho mayor que si recita la cantinela de memoria, pero no sabe a cuántos objetos se refiere. Y para reconocer la cantidad, tú decías que en inicial debería ser importante que nos concentremos hasta el 10 y no estar, tal vez, preocupados de avanzar tanto porque, ¿qué ayuda, por ejemplo, el trabajar hasta la base 10, digamos, hasta el número 10? ¿Ayuda en el proceso de reconocer la cantidad? ¿Hace que sea más fácil? Sí, el reconocer hasta 10 es una primera parte. Después viene el poder descomponer cada número. O sea, si tenemos, por ejemplo, el número 6, saber que está compuesto por 3 y 3, por 2 y 4, por 5 y 1. O sea, ayudarle al niño a descomponer cada número significa luego pre-aprestarlo, o digamos, pre-condicionarlo para que pueda después hacer la edición. Si él sabe que 6 está compuesto por 3 y 3, después pasamos a 3 y 3 son 6. Si él sabe que 3 es 4 y 2, luego pasamos a 4 y 2 son 6. Pero siempre con su material, no en el aire, no todo mental, sino manipulativo. Por eso yo recomiendo mucho que los profesores jueguen con estos elementos que tienen inicial. Tienen cajitas de, a veces, de ranitas, de sapitos, de animalitos, de toda clase. Entonces pueden contar con ellos, separar 10 de este color, 5 de este color. Y así ir enumerando y poco a poco decirles, bueno, ten 3 a la derecha y 2 a la izquierda. Y así ensayan también la lateralidad. A ver, pon 2 arriba y 3 abajo. Ensayan también otros conceptos que no solamente son el conteo, sino que también se refieren a dominar la ubicación de las cosas. Que es importante a nivel inicial no disgregar todo, ¿no? Es integrar los conocimientos de lateralidad, ubicación. Todo eso es importante ensartar, o sea, enfilar cuentas, ¿no? Motricidad. Todo eso es importante integrarlo en este conocimiento de los primeros cardinales. Por eso es importante la descomposición. Que es algo que a veces no trabajamos porque nos quedamos solo en el número, ¿no? Que yo cuente y creemos que porque ya contó y pasamos de frente, porque eso es lo que a veces vemos. Les enseñamos a contar y luego les enseñamos a escribir el número, ¿no? Y acá, y luego que reconozca, ¿y este qué número es? Y haciendo eso, tal vez si nos puedes decir, ¿estamos o no estamos ayudando? Ya lo has dicho, pero tal vez de nuevo para poder empatizar. O sea, solamente el numerar y el total no basta, ¿no? Hay que conocer, digamos, cómo se forma cada número, cómo se descompone cada número, ¿no? Y, por ejemplo, hacerle juegos con eso. Yo puedo hacer un trencito que tenga 10 rectángulos, ¿no? Y en cada rectángulo hay dos compartimientos. Entonces le digo, aquí el chofer dice que siempre tienen que haber 8. Entonces le pongo, en el primero hay 4 y 4, en el segundo hay 5 y 3, en el otro hay 4 y 4, después puedo poner 3 y 5, después puedo poner 1 y 7, y así, ¿no? Entonces construir el 8 de diversas formas y en una manera lúdica, que el niño diga, bueno, los pasajeros van aquí, aquí van 4, entonces van 4, aquí van 2, aquí van 6, aquí van 5, aquí van 3. Y así el niño, digamos, llega a descomponer el 8 cuando le toca la suma, la adición puede decir fácilmente, o sea, ya, si el 8 está formado por 4 y 4, pues 4 y 4 es 8, entonces llega a 4 más 4, 8, pero de una manera lógica y natural, porque si no, tal vez lo que estamos haciendo es que los chicos hacen sumas, restas, pero no entienden cuál es la lógica, y eso tal vez hace que la matemática se vuelva compleja, ¿no? Sí, el problema de que la matemática es evidentemente formal, eso lo sabemos, los profesores de matemáticas sabemos que la matemática es formal, y a veces pecamos porque queremos ir de frente a la forma, ya, queremos enseñar la ecuación, 2 más 3 igual 5, pero para el niño eso no representa nada, si es que no tiene esa descomposición, ah, el 5 es 2 y 3, ah, entonces 2 y 3 son 5, entonces ya, 2 más 3 son 5, luego ya lo he escrito, o sea, hay un proceso que hay que respetar, cuando el profesor de secundaria va a enseñar a primaria, muchas veces quiere, ¿no?, ir a la formalidad, desmemoria, ¿no?, y antes hasta estaban escritas detrás de los cuadernos todas las tablas, porque había que, se respetaba mucho la formalidad, ahora se da mucha importancia a la intuición infantil, se respeta mucho el hecho de que el niño entienda primero las cosas, y luego ya desmemoriza, lógicamente que después se va a memorizarlas, nadie dice que no, pero primero tiene que intuirlas, y comprenderlas, comprenderlas, jugar con ellas. Y si nos puedes hacer una demostración, tal vez, de cómo es esto de la composición de los números, porque digamos, como hemos hablado, no sé si todos los papás nos han seguido, en el proceso de construcción y de... Vamos a hacerlo ahora. A ver, si hacemos aquí, me parece. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!